Oh, 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 oh Los banquillos de la plaza le recuerdan en silencio Ofreciendo sus canastas por un poco de dinero Pasa el mundo indiferente cada quien con su equipaje Donde el todo es lo urgente y la nada es lo importante Reverberan las palabras en la lágrima y desde el tiempo Cuando hablo de tu vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi sentir es posible, si hoy se siente lo mismo que ayer se sintió. Quiero ser más indio de lo que soy. Cada estación extinguió su esperanza. Cada sombra tració su estela. Cada río encontró su mejor. No tengo con quien conversar ahora, porque somos ya, somos ya, somos los últimos ya. ¡Gracias! 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 Y empezamos la nueva historia Desde sur de nieves y hiel y calentamos el cuerpo frío con el sudor del trabajo nuevo muy cómoda que sea de otro lugar y que no tenga la misma bandera porque con la fuerza del trabajo mutuo No levantaremos la nueva tierra Y así anduvieron salteando y arreando En el crudo invierno como pionerrante En el capa y madera del campo ni robalo Armaron sus sueños los inmigrantes En el capa y madera del campo ni robalo Armaron sus sueños los inmigrantes Ya se fue con el viento tu esperanza Las lengas y el coigo entristecieron Y restos de los bosques calcinados Son los mudos testigos de aquel tiempo El tiempo que es el cómplice del olvido Se sumó con su pasar profundo y lento Borrando los vestigios de tu raza Cobijada en un vago recuerdo Hoy Casi nadie se acuerda hermano indio De tus voces De tu gente De tu pueblo Y solo el agua nieve Algunas veces Nos recuerda que estás Al lado nuestro Y solo el agua no se acuerda 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!